El tema de los peajes, como bien lo habíamos dicho, nosotros no vamos a sentar una posición si son buenos o son malos. Lo que nosotros evaluamos desde unos estudios técnicos, como es un estudio de dinámica demográfica que adelantó el área, es cómo afectan en la instalación de dichos peajes frente a las personas que se movilizan dentro del área. Es decir, establecer un usuario particular, un usuario calificado, ese usuario es el usuario metropolitano, diferenciándolo de otros usuarios dentro del sistema que, por ejemplo, vengan del sur del país. Es una cualificación a un usuario para que tenga un trato diferencial, teniendo en cuenta que ese va a tener una mayor frecuencia, debe tener un costo diferente. Lo que se propone es realmente interesante, una tarifa diferencial entre los municipios que conforman el área metropolitana, como quiera que siempre hay una dinámica de viajes desde Codazzi, pasando Codazzi, San Diego, La Paz, que si se le coloca un obstáculo, pues finalmente va a debilitar lo que es la afluencia de pasajeros. Gracias por ver el video.